Cuántos cielos he recorrido, cuántas estrellas he mirado, cuántas veces he llegado y cuántas habré partido. De la tierra en que he nacido, la que va a cualquier lugar, a donde voy ella va, bendiciendo mi sendero, y es por eso que yo quiero dedicarle mi cantar. Cuántos mares, cuántos ríos me faltan por navegar, cuánta tristeza llorar, cuánta pasión, cuánto frío. Tus labios que fueron míos, los que me hicieron soñar, cuántos sueños por contar, quedarán en mi sendero, y es por eso que yo quiero dedicarte mi cantar. Cuánto queda por vivir, alguien sabrá la respuesta, sólo la muerte es honesta, ella te podrá decir. Yo no me quiero morir, y si bastará rezar, me diría por estar cantando en el mundo entero, y es por eso que yo quiero dedicarle mi cantar. Y con estilo, camínalo sin latino. Mi canto se vuelve viento, y va sonando en el río de México, azotavento, azotavento. Y es por eso que yo quiero dedicarle mi cantar, es por eso que yo quiero dedicarle mi cantar. Y cuántas temperaturas le faltan al corazón, cuánto camino y pasión le faltan a mi aventura. Dime tú. Y es por eso que yo quiero dedicarle mi cantar. Y por eso que yo quiero dedicarle mi cantar. Tú, tus labios besando fuerte, como si el destino fuera un instante, una primera vez para sorprenderme. ¡Sorprenderme! Por eso que yo quiero dedicarle mi cantar. Por eso que yo quiero dedicarle mi cantar. Y sé que no es necesario decir perdón de cantar, porque yo siempre he dejado todo todito en el escenario. Por eso que yo quiero dedicarle mi cantar. Y por eso que yo quiero dedicarle mi cantar. No quiero dedicarle mi cantar. Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero, yo quiero